Buenas noches, cinco policías y dos civiles resultaron heridos durante un atentado con explosivos en Belén de los Andaquíes, en el sur del Caquetá. El ataque se produjo en esta carretera a pocos kilómetros del municipio, donde estalló un artefacto al paso de una patrulla de la institución. Los cinco agentes que se desplazaban en el vehículo y dos civiles que cruzaban por el lugar resultaron heridos y fueron trasladados a una clínica de Florencia. La policía culpó del atentado a las FARC. 400 kilos de explosivos incautaron hoy las autoridades a las FARC en el norte del Cauca. Durante un operativo conjunto, el CTI de la Fiscalía y la Policía ocuparon una rinca en el municipio de Caloto, donde hallaron el material explosivo representado en barras de pentolita y cordón detonante de fabricación ecuatoriana. Los explosivos estaban ocultos en canecas bajo placas de concreto para evitar que fueran detectadas por las autoridades. La policía informó que el material pertenecía al sexto frente de las FARC. Fiscalía de la Fiscalía